Música Música Empezó la trayectoria cuando cumplió dos añitos Le puso a Armando Martínez, el cubanín al moritón Y el cabello se mira cuando trae puesto el cinchón Contra Lomos Pintos fue con la que empezó a jugar Había dudas en su cuadra porque andaba un poco mal Le jugó por comienzo, así se las fue a pagar Música 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 Un saludo para la familia Bracho Martínez, Ray Punta, Modesto, Miranda y Cristina, una cuadra Bracho. Como pasa en la jugada, también tuvo unos fracasos, la ganó el brande a nariz, unos detalles pasaron, Fernando Lira el pastor, en postura hizo unos cambios. Dos de tres al veinticuatro fueron muy duras carreras, después con el bandolero y con el Pegaso en tercia ganó otra vez cuadra Bracho. De ahí al Duval inrespetar, en doscientas y trescientas con el Red Bull y la araña. Sorprendió a mucha gente, con el aliento la gana, para Natalia y Rodrigo, la foto fue dedicada. Fernando Lira lo atiende, por si sale un compromiso, en la región anda recio, y trae fama que el morito, Mauro Bracho le atinó, cuando aquella compra hizo. ¡Gracias!